En la agenda del ACNOC, en esta oportunidad vamos a recibir a Saimo Araujo, quien nos va a presentar a Acbaro, recolección y análisis de flujo. Adelante. En la lista de redes en Acción, voy a hablar sobre Acborado, que es un software que hace recolección y análisis de flujo. Estos son algunos de los temas que voy a abordar hoy. En el final tendremos cinco minutos para las preguntas. Antes de hablar del software en sí, me gustaría comparar los protocolos de monitoreo que tenemos disponibles en el mercado. El SNMP, que es un protocolo de monitoreo bien difundido en el mercado, hace request a la información por el cliente con intervalo predefinido. Tenemos en contrapartida el flow, que envía flows con muestreo a todo momento. Entonces, se define por muestreo y esa información contiene metas de datos. Y hoy es mucho más difícil, un poco más difícil de implementarlo, porque hay pocas opciones de proyectos de open source que hagan este análisis. Esta sería la interfaz del tráfico de salida utilizando protocolos SNMP. No tenemos información específica, como pueden ver, como ASPF, OSD de destino, IP de destino, OSD de destino, qué tráfico sale. Y esa información se obtiene cuando usamos flow para monitorear esta interfaz. Este es un ejemplo de un tráfico real, de una interfaz, donde les muestro el ASD de destino cuando el tráfico sale de la interfaz. Es la misma interfaz de la gráfica anterior. Tuve que anonimizar los datos porque es una red de producción. Hoy existen varias soluciones comerciales en el mercado. Las soluciones comerciales traen ventajas. Tienen una configuración rápida y fácil. Son muy ricas. Tienen muchos recursos. No suelen ser baratas. Tienen un costo agregado bien alto. Y no son de código abierto. Incluso el Elastic Flow empezó como de código abierto y es propietario. Si bien hoy tenemos un... Se puede analizar hasta 4.000 flows por segundo. Pero no se puede escalar mucho. Tenemos varios softwares como el Kentik, que es muy popular en la comunidad. Tenemos otras soluciones open source como GoFlow 2, que es parecido a GoFlow. Y es un ingestor de flow, de flujo. Entonces hace una parte de trabajo que Equivorado trae para ustedes. Las herramientas open source son gratis, flexibles, no necesitan que sean armadas. Necesitan algún conocimiento del operador de red para que interactúen entre sí. La imagen muestra algunos ejemplos como GoFlow, que es un software de Edge. Y otro también que es el PMA-CST, que utiliza varios protocolos. Y otros que son utilizados para análisis de Big Data. Y de los cuales voy a hablar en pocos minutos. Voy a hablar sobre el Equivorado. El ACnet Flow, IP Fix y S Flow. Y trae varias clasificaciones como datos y geo-IP. Clasificación de IP agregados a su información de flow. Clasificación de interfaz y clasificación de sitio. Logra también agregar todo eso al flow. Todo eso es configurado. Y bueno, el pipeline del Equivorado utiliza el Kafka del Clickhouse. Y es utilizada por varias empresas. Logramos almacenar muchos datos utilizando pocos recursos con SysTech. Equivorado tiene una interfaz gráfica y uno de los componentes llamado console. Según mi entender, esto tiene muchas ventajas. Uno no necesita entender el lenguaje queries como SQL. Uno puede hacer su búsqueda sin tener que entender el lenguaje de queries. Las principales ventajas es que de open source es gratuito. Uno necesita hardware y una máquina virtual. Se desempeña muy bien. Se desarrolló en Go. Es escalable. Y para los operadores de redes, es muy importante saber que tiene una rápida implementación inicial. En menos de un minuto se logra hacer el deploy. Los que ya tienen estructura con clúster de Kafka y de House, también se pueden hacerlo utilizando el Helm Chart, que va a facilitar mucho el trabajo de mantenimiento. Ya tiene varios recursos de monitoreo. Es muy fácil hacerlo. ¿Cómo se hace el deployment? Hay que visitar el repositorio del GitHub. Luego de los lanzamientos, extrae el archivo Docker y después el Docker Compose App. Pero ustedes tienen que leer la documentación. Esto no los exenta de leer la documentación. Luego les voy a mostrar, hacer una demostración de la configuración y la demo. También está disponible en la URL que aparece ahí, github.com barra agborado.net. Bueno, la ventaja es que no hace el deployment de ClickHouse. Entonces uno tiene que tener un clúster de KS8 o de ClickHouse. Este es un video que tuve que acelerarlo, o sea, ponerlo en doble velocidad para mostrar el deployment rápidamente, no perder tiempo. Extraigo el archivo directamente al local, lo dígito, pongo el comando. Vean que en menos de un minuto la aplicación ya está lista. Ya pueden hacer la gestión de flow. Vean que el puerto 880 ya está disponible para acceso. El puerto 880 es el puerto estándar del servicio de consola. Este es el frontend de la aplicación. Ustedes pueden ver que de entrada la aplicación ya trae informaciones muy importantes como la proporción de tráfico PB4 y PB6, el tráfico general, sus puertos de origen, los top talks, cuántos flows por segundo se reciben, cuántos exports se envían a la aplicación. Y algo muy interesante que también se puede ver en un RAU del último flow recibido. Como pueden ver, el RAU ya está enriquecido, los datos están enriquecidos, ya tienen con exports tenant, exports site. Estos no vienen por default, por defecto, dependen de la clasificación de la interfaz y la conectividad de la interfaz a la cual el flow pertenece. Todo eso es informado por el explorado. Dentro de la pestaña de visualización allá arriba, ustedes logran seleccionar algunos tipos de gráficos. Acá les muestro cómo verificar el tráfico de una interfaz que es clasificada como externa. Estamos viendo exactamente cuáles son los AS de origen que están trayendo el tráfico para sus redes clasificadas como externas. Básicamente el mismo filtro, logramos ir un poco más allá del filtro, hacer el filtrado por un proveedor específico. Ese dato del proveedor se agregó durante la gestión del flow, se enriqueció en ese momento. Tenemos otro tipo de gráficos. Acá cambié la dimensión para mostrar que es posible otra dimensión. Ustedes van a tener distintas opciones en aquí borrado. Y acá puse E-Type que muestra otras cosas. También tenemos un gráfico SERC que va a mostrar la proporción, en el caso del Average, entre todo lo que se seleccionó con los filtros aplicados. Ahora estamos utilizando los filtros clasificados para la interfaz externa. Tenemos Connectivity, Provider, Source AS, Source Port. Entonces tenemos varios tipos. Ustedes pueden elegir lo que quieran. Pueden clasificar según cómo las clasifiquen, como score, como lo que sea. Ustedes pueden elegir la clasificación dentro de ese. Hablando un poco sobre el performance, ese software se desarrolló por free y nos publicó algunos números. En un ambiente de producción, tienen una máquina con un tera de discos, 64 gigas de RAM y 24 vCPU. Es un número considerado de flows por segundo. Perdón, perdí el número. Logran tener cinco años de datos con una máquina de este porte. Los datos son resumidos con el tiempo. Bueno, los IP y los puertos se remueven. Todo eso es configurable. Por defecto, el Equivorado mantiene nada más que IPs de puertos por 15 días para evitar gastar mucho espacio de almacenaje de ClickHouse. Pero uno puede configurar eso como quiere. Si cree que están gastando mucho almacenaje, bueno, se puede cambiar. Se puede incluso aumentar si uno necesita más tiempo de almacenamiento. Esta configuración es muy sencilla. Es un intervalo en un TTL. O sea, es bien sencilla. Voy a hablar un poco sobre el servicio que hace dentro de un minuto. Hablando del performance de Kubernetes, hice un POP utilizando los Kubernetes, puse un POP sin alta escala con 2.000 flows por segundo de esa gestión. 1.000 flows de tipo NetFlow y SFlow y 2.000 de tipo SFlow. Uno de los principales componentes de Equivorado consumió entre 1 y 1.4 gigas de bit para tener esa gestión. Y usamos de 0,3 a 0,4 de CPO. Podemos ver que la aplicación tiene un gran desempeño y es escalable. ¿Cuáles son las configuraciones? ¿Son complejas? No. Para efectuar la implementación, para realizar la implementación, hay que hacer algunas cosas. Por defecto, el Docker Composer que mostré antes, viene con servicio de demo, donde inyecta algunos datos dummy, algunos datos de ejemplo, para que uno pueda explotar más la herramienta out of the box. Entonces, uno tiene que retirar, eliminar ese servicio de entrada con el demo exporter, con el Equivorado YML y con el Equivorado exporter en Docker Compose YML. Es necesario tener algún estándar y Equivorado, bueno, tiene expresiones regulares. Pueden utilizar el chat GPT para hacer las expresiones regulares. Pongan los estándares allí de ustedes, los dispositivos, todo lo que tengan y pidan al chat GPT que cree esa expresión regular y lo hace. ¿Cómo se hacen las clasificaciones? Algunos archivos son necesarios cambiar en las configuraciones. Dentro de la parte de configuración, uno de los principales es el archivo inlet.yaml. Utiliza sin IP para tomar datos de velocidad y script. Entonces, hay que configurar en SNMP. Además, hay que utilizar las expresiones regulares en interfaz clasifiers y exported clasifiers. Tiene otro componente dentro de inlet que es el BMP. Para el que utiliza NetFlow, IP fix, los datos de BGP pueden no estar presentes en el flow. En general no lo están. Entonces, hay que agregarlos para enriquecer. Explorado utiliza el BMP para usar datos como ASPaths y communities también en los flows para hacer filtros y visualizar los ASPaths de su tráfico. Otro archivo muy bueno es el Explorado.yaml y griega ML, donde se puede configurar las redes y los SNs con los nombres y funciones que uno quiere. Por ejemplo, tenemos ASPaths donde nos gustaría mantener un nombre definido, un conjunto de ASPaths, el nombre estático. Eso se puede hacer, además de crear las redes. Uno puede tener subredes con alcances bien definidos, subredes de red core, de los bordes de los clientes. Es posible definir esos roles y estos clientes para que luego se pueda investigar filtros y estudiar el tráfico. Es muy bueno para visualizar el tráfico. Finalmente, es muy interesante configurar un archivo Docker Composer. Se puede crear un environment, el account ID, hasta la versión 1.7.0, el equiparador utilizaba database de MaxMind con servicio de geolocalización. A partir de la versión 1.0, ya ese paso no es necesario. Se utiliza el API de AppInf. AppInf ofreció una clave para la geolocalización. Ahora paso a ser opcional, entonces, a menos que ustedes estén utilizando versiones anteriores, ahí sí es obligatorio. Muy bien, configure todo esto. Y aún así tengo problemas. Voy a recomendarles entonces que lean la sesión de configuración de la documentación. Es muy rica, contiene varios pasos, incluso varios features, como mencioné acá. O sea, mencioné alguna nomás por tener poco tiempo. Tenemos una sesión de documentación y otra de troubleshooting con varios casos de problemas que ya fueron solucionados por la comunidad. Entonces, hay muchos detalles y los recomiendo que la miren antes de hacer su implementación. Hablando un poco sobre el funcionamiento del activo al lado. Tiene tres servicios principales, pods o containers. El primero es en Inlet, ya hablé sobre él. Recibe el flow, lo enriquece y lo envía para Kafka. Pero no hace solamente eso, hable también el pool de SNP, obtiene sus datos, los datos del dispositivo y consulta la data base del GMP, enriquece esos logs, agrega los datos del BGP y hace las clasificaciones. Entonces, los logs son enviados al Kafka casi ya enriquecidos. Tiene una consola, una interfaz gráfica y finalmente el componente que no mencioné, que es el orchestrator. Este valida la configuración del Kafka, del click house. Cuando configuramos, cuando hacemos la configuración de retención, es el orchestrator que lidia con el click house, configura las tablas y las mantiene actualizadas para que uno pueda hacer las consultas. Para que exista el explorado, depende de varios proyectos open source. Uno de los principales es el GoFlow 2, en Inlet, en la parte de gestión de logs, se inspira altamente en el GoFlow 2, si bien no es totalmente utilizado o muy utilizado. Pero hay varios proyectos, son interesantes, son todos de código abierto. Entonces, ustedes tienen también para hacer el scraping, el Cobra, que es un CLI con todas las aplicaciones, tiene un CLI, una interfaz gráfica que se usa acá. Y el proyecto como un todo, la parte Kafka del click house, el Apache. Apache Kafka. Alguien necesita acompañar el monitoreo del equivocado para eso, tiene un endpoint, el TP, que se puede hacer utilizando el Prometheus. Es muy rico en métricas y voy a mencionar las métricas en un minuto. Para los que van a usar el Helm Grafana, el template, es utilizable en el Kubernetes, sepan que ya está incluido en ese template. También puse a disposición junto con ese template un enlace de Grafana para importar. Allá van a tener todas las gráficas que sirven para chequear la performance de la aplicación, desempeño de la aplicación. Dentro de las métricas principales van a poder ver métricas importantes, como por ejemplo, si hay error de flow o de flujo con detalles. Ustedes van a poder ver el flow received por exporter, por router, por switch. Van a poder ver la cantidad de flujos o flows recibidos que después van al Kafka. Después el decoded por protocolo. Después también logran ver dentro del NetFlow y DSS Flow, el tipo y el subtipo y el tráfico en general. No voy a mencionar todas las métricas porque son muchas, pero van a tener muchas relacionadas a GOIP, a Kafka y a la parte de BNP o ruteo. Eso va a facilitar mucho en el momento de hacer la implementación de la aplicación. Les dejé una sesión acá para que vean que es posible todavía hacer una sesión de ataque de DOS con aquí borado. El flow se puede consumir muy rápidamente. En pocos segundos uno logra consumir esos datos en su click house. Entonces se puede hacer la detección de ataques de DOS. Lamentablemente dentro de la consola no tenemos un recurso que nos permita hacer búsquedas de ese tipo. Pero logramos entrar en el click house, hacerlo manualmente o si tienen conocimiento de programación con Python o Go, pueden usar eso para evitar o mitigar ataques de DOS. En este ejemplo de consulta en el click house, logramos ver todo lo que es tráfico con más de 50 orígenes de IP o más de 10 países que tengan más de 200 megas por IP de destino, puerto de origen, protocolo, cantidad de flows, cantidad de orígenes de países o tráfico de IP. Esto significa que es un ataque. Bueno, era eso. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. No sé si tienen alguna duda. Felicidades por la presentación. Fue fantástica tu presentación. Tengo una duda sobre el deploy en la escala horizontal. Porque el esfuerzo computacional para análisis de flow siempre es un problema. Por lo que pude entender, buena parte del esfuerzo computacional está en el inlet. Es así. Otro problema bien difícil es colocar... En general no vamos a hablar de que hay que tirar todo hacia la nube. Siempre hay un problema por el NAT, etcétera. Se puede imaginar un escenario cuando tengo, por ejemplo, con un recurso computacional chico cerca del internet, haciendo el procesamiento con un nivel bajo computacional y entonces enviar esto para Kafka. ¿Es posible hacer la distribución horizontal? ¿Es posible hacer el deployment equivocado usando poquísimos recursos utilizando el Kafka ClickHouse totalmente remoto sin problema? Muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Leonardo de Seaborn, presentaste una idea de plataforma, tipo de equipo que soportaría una cantidad de flows. Pero en las pruebas, en el día a día, ¿qué tipo de hardware un proveedor ya podría pensar como algo que sirve mirando, que le puede servir pensando en un proveedor mediano, chico? ¿Qué tipo de hardware podría comenzar a utilizar o a usar con esta solución? Muy interesante la pregunta. Los ISPs pequeños y medianos con poco tráfico generando pocos flows por segundo. Las aplicaciones de equivocado utilizan pocos recursos en la consola y el mismo Workstrator. Van a ver que el footprint de memoria y CPU es muy bajo. Llega a ser ridículo. La consola consume 256 megas de RAM, 512 megas de RAM y 0.3 CPU. O sea, los recursos, la parte más intensa es la parte del Data Pipeline, que es el Kafka, el Cake House. Entonces, creo que si tienes una máquina con 32 gigas de RAM y 500 de disco, creo que ya es suficiente para empezar y hacer una implementación bien interesante. Creo que es eso. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Gracias. Gracias.